Son de sol en luz, amiguitos, 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 amiguitos. Son de sol en luz, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Son de sol en luz, amiguitos, amiguitos. Son de sol en luz, amiguitos, 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 amiguitos. Son de sol en luz, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Son de sol en luz, 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 amiguitos, amiguitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.